¿Qué tal amigos de La Poderosa? Qué gusto saludarles una vez más Dicen por ahí que en boca cerrada no entra mosca Y hablamos de sus términos por lo último De Héctor Vargas ha estado en la polémica En la palestra de discusiones De opiniones y comentarios Y es el hecho de lo que ha expresado él Sobre determinada institución, en este caso En Olimpia De que los árbitros les han ayudado Que los campeonatos de Olimpia son amañados Y tantas cosas La asociación de árbitros profesionales de nuestro país Se han pronunciado Y han dicho, pero van a llamar A declarar con pruebas Pero no pruebas de frasiología Como suele suceder con don Héctor Vargas Pensamos que ya es tiempo que le ponga coto A situaciones como esta Con un técnico Que es buen técnico, lo reconocemos que es buen técnico Lo ha demostrado Pero es muy bocón Con mucha facilidad se va de la palabra Y eso no puede ser con un técnico Que dirigen el fútbol nacional Que nos llamen Que intervengan las autoridades deportivas De nuestro país Y se ha incurrido En ofensas Pues hay que castigarlo Hay que llamarlo al orden No puede continuar hablando Y hablando hasta por los codos Como a él se le antoja Que esté en un país dirigido Y que hay leyes que hay que respetar En el fútbol de nuestro país No se quede en el sexto de la basura Esta situación de Vargas Señores de Comisión Disciplinaria Del fútbol de nuestro país Es todo, amigos de La Poderosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video